¿Cómo no voy a querer a mis papás? Son todo lo que tengo. Ignacio, ¿no sientes algo extraño en la ciudad? Nunca le di importancia a lo que me decía. No le escuchaba. Gabriel. ¿Y este anillo? No sé de dónde salió. Creo que es un anillo de compromiso. Me dejó, ¿no entiendes? Tu madre le dijo a la portera que se iba con ese Gabriel. Emborrachándote no vas a conseguir nada. Yo la voy a ir a buscar. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no regresabas? Yo salí a buscar a una persona y de repente, Marcela, todo empezó a cambiar. ¿Qué estás diciendo? Es que a la señora Gloria le cuesta mucho trabajo vivir en la realidad. Prefiere la ilusión, la fantasía. Un sentimiento muy fuerte la está empujando hacia el pasado. Yo no sé lo que es la felicidad. La ciudad que yo estoy buscando está en otra parte. ¿Tú crees que vale la pena vivir si la persona que amas no está contigo? ¿Y si la encontraras? ¿Y si la encontraras?